Fue intervenida por el personal de seguridad de un conocido centro comercial al ser descubierta robando estos productos de aseo personal femenino y una lata de leche enriquecida en polvo. Se trata de Xiomara Judith Quispe Wilka, de 24 años, quien quedó descubierta por el personal de seguridad gracias a las cámaras de monitoreo, a quien se le encontró en el interior de un bolso 26 frascos de jabón íntimo femenino, además de una lata de leche en polvo de 1,600 gramos. De inmediato, el personal de seguridad dio parte a la unidad de emergencias de la Policía Nacional, quienes intervinieron a esta mujer para atrasadarla en los escarrones de emergencias de la Policía para las diligencias del caso. Quispe Wilka ahora sería denunciada por el presunto delito de hurto. No ha intervenido la unidad de escarrones de emergencias.